Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes en esta sesión de consultas en vivo. Por respeto a los que estamos ya en la sesión, vamos a dar inicio. Por ser una sesión de consultas fundamentalmente, pues vamos a ir, la gente se va a ir integrando durante la sesión, así que no es estrictamente indispensable que estén todas las personas participantes conectadas desde un inicio y ahí nos irán enviando las consultas. Voy a hacer la presentación de las personas que vamos a estar facilitando o moderando esta sesión. Ok, acá estoy compartiendo la pantalla de las personas que vamos a compartir con ustedes esta sesión. Mi nombre es Marianela Delgado Fernández y voy a estar moderando la sesión y transmitiendo un poco las preguntas que se vayan haciendo durante esta sesión. Por medio del chat nos acompañan los compañeros Beltrán Seco Villalobos, Marcela Ríos Reyes, María Angelina Rodríguez Varela, Oscar Castro Vargas y Rolando Aguilar Álvarez. Todos somos miembros de la unidad de evaluación, mejoramiento e integración tecnológica en la docencia de la vicerrectoría de docencia. Quisimos hacer esta sesión con el objetivo de aclarar con ustedes posibles dudas o consultas sobre mediación pedagógica en la presencialidad remota, sobre evaluación para los aprendizajes en la presencialidad remota y cuál es la dinámica que vamos a seguir durante esta sesión. Bueno, les vamos a pedir a todos y todas que por favor mantengan sus micrófonos cámaras apagados para no interrumpir la sesión o a los compañeros que estén hablando. También por un asunto de que se mantenga una buena conexión de condición de conectividad, les pedimos que mantengan su cámara apagada. Básicamente vamos a hacer consultas por medio del chat, entonces no necesitamos las cámaras encendidas. Esto es una buena práctica, de paso la comentamos, es una buena práctica para nuestras clases en las que utilizamos videoconferencia porque esto nos permite que se optimice el uso del ancho de banda o del internet. Como es un Zoom, vamos a tener un espacio de consultas por medio de un chat. Entonces, todas las consultas que ustedes tengan, les vamos a solicitar que las vayan colocando en ese chat. No se apresuren, vamos a tener un buen espacio. Las preguntas no las vamos a ir leyendo probablemente en el orden que van apareciendo porque las vamos a ir agrupando por temáticas. Si no pudieron participar o si después quieren repetir o ver esta sesión, la vamos a subir en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, ahí lo pueden encontrar. No se preocupen si se les pasa algún dato. Entonces, les decía, no se preocupen por el tiempo porque los compañeros van a hacer una introducción. Los compañeros Beltrán Seco y Óscar Castro van a hacer una introducción un poco reflexiva sobre el tema de mediación pedagógica y las compañeras Marcela y María Angelina sobre el tema de evaluación para los aprendizajes. Ahí de paso las van a ir conociendo, van a ir conociendo sobre eso. Entonces, durante este espacio en que ellos están hablando, tienen el chance de enviar sus consultas al chat. Entonces, los dejo de momento con Beltrán y con Óscar, que van a hacer la primera parte. Y luego con María Angelina y con Marcela. Beltrán va a tomar la presentación. Entonces, yo voy a dejar de compartir en este momento. Y apagar mi cámara también. Adelante, Beltrán. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, Beltrán. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que decidieron participar en esta sesión de consultas. Vamos a iniciar con una introducción, una presentación sobre algunos aspectos clave a nivel de mediación pedagógica. Ok, bueno. Entonces, primeramente, es importante tener en cuenta que estamos ante una situación que es novedosa para todas las personas. Y cuando hablo de todas las personas, es importante tener en cuenta que es no solo para nuestros estudiantados, sino también a nosotros como docentes de cursos, ¿verdad? Y que generamos procesos de aprendizaje. ¿Esto qué nos ha generado? Yo creo que eso es algo que seguramente todos y todas hemos experimentado, como estrés, ansiedad, miedos ante una situación que es novedosa, ¿verdad? Y que hemos tenido que abruptamente adaptarnos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, consideramos desde la mediación y nosotros y nosotras como equipo de la vicerrectoría, que esto es una oportunidad para que podamos salir un poquito de nuestra zona de confort, ¿verdad? Tanto docentes, estudiantes y la misma comunidad universitaria. Hemos podido ver cómo las autoridades también han tenido que adaptarse a nuevas formas de reunión y nuevas formas de abordaje, ¿verdad? Y que evidentemente hay resistencias y hay miedos. Pero recuerden que ante los cambios siempre va a haber resistencias y miedos, pero lo importante aquí es verlos como algo inherente a todo proceso educativo y a la mediación pedagógica. Además, son una oportunidad para aprender. Ok, hay que tener en cuenta que hay que generar transformaciones en la mediación pedagógica desde la presencialidad hacia el trabajo remoto con apoyo tecnológico. Es decir, va a haber que hacer algunos cambios. Ustedes ya que han entregado sus planes de contingencia saben que hay que hacer transformaciones y que evidentemente hay peculiaridades que son nuevas. Pero esto no es una virtualización del proceso, ¿verdad? Porque eso es importante, que no se trata de virtualizar, sino que se trata de simplemente un apoyo. Y tener en cuenta, evidentemente, cuáles son los recursos y herramientas más accesibles para la población estudiantil. Ok, tenemos en cuenta que estamos en una universidad con un estudiantado. Ustedes pueden haber un estudiantado diverso a nivel de género, a nivel de accesibilidad, de necesidades educativas, discapacidad, ¿verdad? Y que es importante tener en cuenta que son personas que llevan a lo mejor cuatro cursos, cinco cursos, y como pueden ver ahí, cada curso implica una serie de estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso de lunes, pueden ver ustedes ahí en la pantalla, tienen que hacer una investigación grupal, tienen que hacer la lectura de diferentes textos, además hay un zoom sincrónico en ese día, y tienen que trabajar sobre algunas tareas que están en OneDrive. Y así sucesivamente con los diferentes cursos. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta situación se junta la pandemia, donde hay mucha gente que, como les comentaba antes, tiene estrés, hay personas que tienen cargas familiares, hay personas que estudian en la universidad, que tienen trabajo y están también en procesos de teletrabajo. Y también tenemos que tener en cuenta el internet, porque hay muchas personas que no tienen ese ancho de banda, ¿verdad? Como lo pensábamos. Ok, y luego tenemos a nosotros como personas docentes, donde nos motiva, donde tenemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué herramienta uso para mi clase? ¿Cómo puedo motivar a mis estudiantes? ¿Cómo lograr que mis estudiantes presten atención? ¿Cómo me comunico con esos estudiantes? ¿Cómo los motivo? Y evidentemente, durante todo ese proceso de mediación, como parte inherente al proceso de aprendizaje, ¿cómo evalúo todo ese proceso para los aprendizajes de mis estudiantes? Pero alto, necesitamos pensar, ¿qué necesito que los estudiantes aprendan? Y eso es importante, porque cuando estamos en una situación remota de aprendizaje, tenemos que, digamos que, no centrarnos en los contenidos, sino que tenemos que enfocarnos en el aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes en esta semana? Es importante que nos planteemos eso. ¿Cómo lo voy a propiciar que logren ese aprendizaje? ¿A través de qué estrategias lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a evaluar ese aprendizaje? ¿De qué manera voy a utilizar una estrategia de evaluación que me ayude a poder conocer yo como docente si están aprendiendo, pero también que mis estudiantes puedan también conocer si ellos saben qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, para que puedan ir haciendo modificaciones y mejoras durante el proceso. ¿Verdad? Porque recuerden que eso es un proceso de doble vía, tanto en el estudiante que tiene que aprender y mejorar y evaluar su propio proceso, pero también nosotros como docentes tenemos que ir evaluando y viendo cómo está siendo nuestro proceso de mediación. Y una de las características es la flexibilidad que tenemos que tener en la mediación pedagógica y en el proceso de aprendizaje en general. Entonces, lo primero, esto es una cuestión de recordatorio, tomar en cuenta siempre el contexto de cada estudiante, no solo a nivel de accesibilidad de nuevas tecnologías, sino también a nivel de necesidades de aprendizaje. Tenemos estudiantes con discapacidad y algunos que tienen ajustes metodológicos y de evaluación aprobados por el Departamento de Orientación y Psicología, por el Programa de Psicopedagogía, pero también el contexto familiar y laboral, ¿verdad? No es lo mismo estudiantes que están trabajando, que tienen cargas familiares, ¿verdad? Que se les va a dificultar más accesibilidad al tiempo y todo eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de planificar nuestros procesos de mediación remota. Hoy más que nunca la mediación debe centrarse, como les decía, en las personas estudiantes y en el mismo proceso de aprendizaje. Y no únicamente en la transmisión de contenidos. Eso es importante porque, evidentemente, los contenidos son importantes, pero no es el centro de ese proceso de formación o de aprendizaje. Y esta flexibilidad debe acompañarse siempre de realimentaciones permanentes, como les comentaba antes, a nivel formativo, para que los estudiantes puedan ir visualizando cómo están aprendiendo y que nosotros visualicemos también cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso de mediación. Si es un proceso de mediación, vamos a ver si está sobrecargado o no. Y tenemos, bueno, el uso de herramientas tecnológicas, como apoyo a la mediación pedagógica, que es utilizar herramientas tecnológicas que yo, como docente, conozca y domine. Creemos desde la vicerrectoría que este no es el momento de probar nuevas herramientas que no conocemos, porque no estamos virtualizando el proceso, sino que estamos atendiendo una situación de contingencia, de urgencia, de emergencia. Y, por lo tanto, es importante manejar herramientas tecnológicas que ya he utilizado, que ya conozco. Por ejemplo, si yo he utilizado ya el aula virtual institucional, lo puedo seguir usando. Lo importante en un uso de la herramienta es que nos facilite siempre el proceso de aprendizaje y nos facilite la interactividad entre el grupo y los materiales que le estamos presentando a los estudiantes. Y recuerde que el uso de nuevas tecnologías nos va a implicar un nuevo rol, que va a ser un rol más que nada de guía y de mediador del proceso. Vamos a ver que los estudiantes en un proceso remoto, con apoyo tecnológico, tienen que trabajar más lo que es el proceso autorregulado que ahora mi compañero Oscar les va a ir comentando. Bueno, muy buenas tardes. Siguiendo con lo que Beltrán nos estaba comentando, pues siempre en todo proceso de acceso remoto tenemos que fomentar en nuestros estudiantes lo que se denomina aprendizaje autónomo y autorregulado. Estas son características metacognitivas que obviamente lo que queremos es llegar a potenciar a que esas personas, nuestros estudiantes, sean protagonistas y responsables de su propio aprendizaje. Esto va a tomar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque ninguno estaba preparado para este proceso de pandemia, para esa situación que nos ha venido a desvariar un poquito nuestro ritmo de vida. Sin embargo, es una oportunidad. Además de la crisis, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque le va a facilitar a ese estudiante que se cree una serie de metas claras y específicas para alcanzar con el proceso de aprendizaje. Saber qué es lo que quiere. Debe tomar la responsabilidad en el amplio sentido de la palabra. Tiene que buscar cuáles son los temas a enfocarse y también cuál es la metodología. Recuerden que todos tenemos diferentes formas de aprender y muchas de las actividades que vamos a proponer nosotros como docentes, pues obviamente tienen que llegar a trabajar esas experiencias que sean realmente significativas para el estudiantado. Obviamente también cómo organizar el tiempo. No es lo mismo estar en una clase presencial que dura de tres horas a cuatro horas a estar frente a un computador donde se le solicita participar en un foro, hacer ciertas tareas, hacer grupos, hacer trabajos colaborativos que obviamente también tiene que organizarse y ver la forma en cómo va interiorizando eso. O sea, eso es lo más importante. Cómo vamos a interiorizar el contenido en función de la necesidad de ese estudiante. De igual forma, vamos con lo que es la sobrecarga de tareas. Gracias. Es importantísimo que en este momento, y sabemos que a nosotros nos interesa como docentes en ciertos momentos, decir, bueno, ese es el contenido y eso es lo que tienen que aprender. Y esos son los objetivos. Bueno, veamos a ver que muchísimas veces el aprendizaje significativo no se genera por asignar una mayor cantidad de tareas, sino es la calidad de esa tarea, ¿verdad? Podemos hacer un trabajo muy bueno si nosotros proponemos una estrategia metodológica donde se le favorezca la adquisición del aprendizaje. Igualmente, recordemos que si saturamos de tareas al estudiantado, lo que vamos a tener son estudiantes con muchísimo estrés, con ansiedad, con mucha dificultad en el proceso de aprendizaje y vamos a tener por el otro lado a un docente con un burnout debido a que muchísimas veces no vamos a tener la cantidad de tiempo suficiente para estar realizando esas tareas. Por lo tanto, siempre es importante consultar, llevar, tener esa vía de comunicación con el estudiantado para ver qué es, cómo se están sintiendo con los trabajos asignados, cómo se están sintiendo con la metodología que estamos llevando hoy día. Y obviamente, la importancia del autocuidado. Recordemos una de las cosas más importantes. Nosotros como docentes tenemos que tener espacios saludables. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que respetar las actividades de esparcimiento y de convivencia con la familia. Tenemos que incentivar también nuestros estudiantes esos espacios saludables para que puedan reducir la ansiedad y el estrés y así pueden rendir adecuadamente en los procesos de aprendizaje. De igual forma, siempre recomendamos, y esa es una habilidad en cuanto para todas las personas, es que tengan un horario de estudio. O sea, facilitarles cómo elaborar un horario de estudio y cómo también tener un tiempo necesario para el disfrute y el compartir con la familia o con sus seres queridos. Ok, ahora vamos a la parte de la introducción del tema de evaluación de los aprendizajes. Las compañeras de evaluación, Marcela y María Angelina, nos van a compartir esta parte. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Marcela. ¿Sí? Sí. ¿Puedo compartir la pantalla yo? Ok. Ok. Así es. Ok. Bueno, buenas tardes, aquí estamos. Mi nombre es Marcela y mi compañera María Angelina. Buenas tardes. Ok. Vamos a iniciar dándoles algún tipo, algunas, perdón, algunos elementos básicos que deberían de tener nuestras evaluaciones. Todo el proceso de evaluación en sí, evaluación para los aprendizajes. Y esta segunda parte es muy importante, que es para los aprendizajes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros pensemos en una evaluación, tenemos que analizar que con esta evaluación, ¿qué es lo que está aprendiendo el estudiante? Ok. Uno de los primeros aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la congruencia, que implica que una evaluación sea congruente. Eso implica que, por ejemplo, que la forma en la que se me dio este aprendizaje tiene que ir congruente con lo que yo voy a seleccionar para poder evaluarlo. Por ejemplo, si yo selecciono, no sé, un foro, un foro para que los estudiantes ahí puedan aprender sobre un tema específico, una discusión, difícilmente podría yo evaluar este foro por medio de un examen o una prueba. Porque lo que yo puedo desarrollar en un foro no podría evaluarlo en una prueba. Entonces, esa congruencia tiene que estar siempre en la evaluación. Digamos, la pregunta o el análisis de cómo puedo saber si lo que yo estoy haciendo tiene congruencia o no. Yo debería de preguntarme la manera en que me dio la clase es coherente con la manera que yo evalúo. Otro de los aspectos es el propósito o el objetivo. El objetivo es exactamente cuál va a ser este tipo de evaluación. Si va a ser una evaluación diagnóstica, si va a ser una evaluación formativa, si va a ser una evaluación sumativa. Y cuál va a ser el momento en el cual yo voy a utilizar esta evaluación. El otro es los criterios. Los criterios son como las reglas del juego. Los criterios es cuando yo le digo a los estudiantes, bueno, este trabajo quiero que vamos a tomar en cuenta el formato. Vamos a tomar en cuenta la congruencia de las ideas. Vamos a tomar en cuenta las referencias bibliográficas. Vamos a tomar en cuenta la calidad del contenido de este trabajo. Y tengo que ser muy específico a la hora de poder especificar estos criterios. ¿Marcy? ¿Marcy? Marcy tuvo problemitas con el internet, creo, Mari. Entonces, si quieres, continúas con lo demás. No hay problema. ¿La comparto? Sí, comparte, por favor. Ok. Y vamos por los criterios. Ok. El otro aspecto importante son los recursos. Y para seleccionar los recursos tengo que ser muy analítico en qué es, o sea, en qué voy a elegir. Por ejemplo, si yo no trabajo rúbricas, mi recurso no debería ser una rúbrica automatizada. Porque si no manejo el instrumento, no debería, en este momento, no debería de ir a ver cómo se utiliza esto. Podría utilizar algo tan sencillo como lo mismo que utiliza una presencialidad. Una rúbrica en un Word. Se la envío a los estudiantes para que la vean. Y ese va a ser el instrumento. Y entonces, voy llenando por estudiante cada una de las rúbricas para poder darle la devolución al mismo. Entonces, eso es algo muy, muy importante. O sea, cuál va a ser este medio que voy a utilizar. Y eso no implica que sea algo muy novedoso. Otro es la comunicación. Y yo creo que este es un aspecto que debemos de tomar en cuenta siempre. Es la comunicación que vamos a tener con nuestros estudiantes. La comunicación de este objetivo de la evaluación. La comunicación de los criterios de la evaluación. La comunicación, por ejemplo. Que es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Que es la realimentación. O sea, todos estos aspectos siempre tenemos que estar en constante comunicación con los estudiantes. Y sobre todo, someter los instrumentos que vamos a utilizar para hacer la evaluación. Someterlos al criterio de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Digamos, a veces nosotros como profesores utilizamos un lenguaje técnico. Y los estudiantes no comprenden este lenguaje. Entonces, es muy importante someter los instrumentos a los estudiantes para que ellos estén claros en qué es lo que significa. ¿Qué significan esos criterios que mi profesor o profesora dice que son los que vamos a utilizar? Otro de los aspectos, como les decía, que es sumamente importante es la realimentación. La realimentación no es solamente decirlo. Tiene un excelente, tiene un bueno, tiene un 90. Es poder darle un seguimiento real al aprendizaje de este estudiante. Que a partir de esta evaluación que hizo, en cuáles son los aspectos en que debe mejorar. Y la realimentación también es la parte en la cual yo le digo al estudiante cuáles son los aspectos positivos de su desempeño. O sea, de este trabajo, ¿qué fue lo que hizo bien para que lo siga haciendo? No solamente centrarnos en cuáles son los aspectos por mejorar. Como les decía, hay algunas preguntas que nos podemos hacer para poder analizar todos estos elementos que llevan el proceso de evaluación. Con respecto a la coherencia, de qué manera, la manera en que medio la clase es coherente con la manera en la que evalúo. Con respecto al propósito, con esta evaluación se promueve el aprendizaje de mis estudiantes, que eso es lo más importante. Los estudiantes tienen claras las reglas de la actividad de evaluación y saben qué se espera de la entrega que tienen que hacer. De los recursos, cuáles son los materiales y los recursos que tiene que usar el estudiante. La comunicación, cómo me comunico con mis estudiantes, son claras mis indicaciones. Las fechas, el medio de entrega, los pasos que tienen que hacer, etc. Y el más importante, que es la realimentación, es cómo hago el proceso de revisión. Cómo le doy seguimiento al proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Esos son los elementos básicos y claves con respecto a lo que es todo el proceso de evaluación. Y cuando damos cursos de evaluación, yo siempre digo que esta es la parte favorita de todos los profes. Este, ¿qué son los instrumentos? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar de los que se recomiendan. Vamos a ver, podríamos darle un listado de todos los instrumentos. Pero lo más importante de esto es saber cuál es el objetivo de la evaluación. Porque sin el objetivo de la evaluación, yo no puedo saber qué instrumento es el más adecuado o no. Y estos son algunos de esos instrumentos, como la rúbrica, la lista de cotejo, los exámenes y las escalas. Y dependiendo de qué tipo de escalas, en los exámenes, por supuesto. Dependiendo cómo se hacen los ítems, cuáles son los ítems en los cuales yo puedo ver mayor proceso en su aprendizaje. Cuáles son los ítems que no deberíamos utilizar tanto, porque depende de cómo los plantee. Lo que estoy favoreciendo es a la memorización y no al aprendizaje. En las listas de cotejo, si necesito que el estudiante ver una destreza, por ejemplo. Saber que ya lo cumplió o que no lo cumplió. Y las rúbricas que, por supuesto, son... Creo que es el instrumento más... Más versátil que podamos utilizar en las evaluaciones en general. Ok, bueno, muchas gracias a los compañeros que nos han apoyado con esta introducción. Y durante esta introducción nos han empezado a llegar sus consultas por medio del chat. Las hemos ido anotando y las vamos a ir contestando poco a poco. Vamos a seguir con algún orden en el tema de contestar las preguntas. Vamos a contestar primero las preguntas que han sido más relacionadas con el tema de mediación pedagógica. Luego vamos a recontestar las preguntas de evaluación. Y por último, las que están más concentradas en el tema de tecnologías. ¿Por qué este orden en este momento? ¿Por qué dejamos tecnología de último? Porque ya hemos hecho varios webinars sobre tecnología. Y en este caso queremos concentrarnos principalmente en mediación y en evaluación. No es que no las vayamos a contestar ni que no sean importantes. Pero queremos dar un énfasis en esta sesión a las consultas de mediación y evaluación. Trataremos, sí, de contestar las consultas que nos han ingresado sobre tecnología. Voy a contestar primero una pregunta por acá. Esta la voy a contestar yo. Que dice que se tiene programado o se ha dado a los estudiantes capacitación o inducción sobre cómo ser un estudiante virtual. A la persona que nos consulta eso, se han hecho esfuerzos con los estudiantes también para no sobrecargarlos. En este momento sobrecargar al estudiante con más seminarios virtuales puede ser complicado. Con ellos hemos trabajado mucho desde las redes sociales. La FEUNA ha trabajado mucho de la mano con nosotros y con el CONSACA para colaborarles. Se ha desarrollado material para redes sociales. Y también hay un material que se desarrolló para los estudiantes que lo desarrolló un docente de la Escuela de Psicología. Y se le apoyó acá desde la Vicerrectoría de Docencia para hacerlo gráficamente más dinámico para ellos. Y también se publicó por medio de las redes sociales. Cuando se suba el video lo podemos dejar en los comentarios de los videos. O ahorita se los coloco en el chat. El link está subido en los documentos de la universidad. Entonces ahorita les subo el link para que lo tengan. Es un documento concreto. Porque si no hemos querido saturar más a los estudiantes con más seminarios. Puesto que ya están bastante llenos de actividades en la virtualidad. Entonces esa sería la respuesta a esa pregunta. Entonces vamos a comenzar con las consultas de mediación pedagógica. Una de las primeras consultas nos dice. ¿Qué tanto afecta la presencialidad remota a los estudiantes en la noche? Cuando han tenido evaluaciones en la mañana y en la tarde. Y tal vez la podemos unir con esta otra que dice. Si pueden compartirnos sobre cómo gestionar el tiempo de la clase. Por ejemplo, una clase de tres horas presenciales. ¿Cómo estimar el equilibrio en el tiempo presencial remoto? Entonces acá los compañeros Beltrán y Oscar. Nos van a comentar acerca de estas preguntas. Ok. Si quieren inicio yo. Bueno, primeramente es importante cuando uno diseña una clase en presencial remota. Por ejemplo, de tres horas. Como lo que nos comparte el compañero o compañera. Primero es importante saber que las clases a nivel remoto no tienen por qué ser solamente sincrónicas. Es decir, no tienen por qué ser únicamente. Por ejemplo, solamente lo que es una videoconferencia en Zoom. Yo puedo establecer actividades que sean de manera asincrónica. Donde yo le doy al estudiante un tiempo determinado. Como dos, tres, cuatro días. Incluso una semana para que realice una determinada actividad de aprendizaje. Entonces, con eso yo ayudo a que las personas estudiantes puedan equilibrar, puedan gestionar su propio tiempo. Porque recuerden lo que hablábamos al principio. Vamos a tener estudiantes que se dedican todo el tiempo a su carrera, a estudiar. Pero va a haber otros estudiantes que trabajan además de estudiar. Que además son madres o padres de familia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo afecta? Bueno, pues es importante tener en cuenta que eso afecta. Si yo, por ejemplo, como estudiante. Aquí es un poco la empatía. Si yo como estudiante he estado toda la mañana y toda la tarde con videoconferencias de Zoom. Evidentemente la noche no voy a tener la misma atención que pueda tener si hubiera tenido todo un día de descanso. A nivel de mediación, bueno, ¿cómo puedo favorecer yo para que mis estudiantes me presten atención? Yo siempre digo que en mediación hay que ofrecer al estudiante actividades que les generen retos. Que les generen inquietudes. Porque si yo les pongo una lectura y nada más les digo, hagan un resumen de la lectura. No les va a generar un reto. Por el contrario, si yo les pongo a pensar a través de una pregunta o les pongo un estudio de caso. Pues eso les va a generar un mayor reto porque lo van a aplicar a su propia experiencia o a su futura experiencia laboral. Eso es importante para trabajar ese equilibrio. Pero evidentemente, claro, si el estudiante ha tenido una sobrecarga, que es lo que hablábamos, de clases en la mañana y en la tarde, posiblemente en la noche. Si yo quiero como docente hacer una clase en videoconferencia, pues evidentemente me va a afectar. Y evidentemente ahí entra mi creatividad como docente para que esa clase que yo he programado, que sea sincrónica mediante una videoconferencia, pues no sea simplemente expositiva. sino que también pueda incorporar actividades de interacción, verdad, de que pueda generar grupos dentro de Zoom para que ellos puedan debatir entre ellos. Es decir, que sea mucho más interactiva que una simple clase de, simplemente de transmisión de contenidos o de información. No sé si mi compañero Oscar quiere aportar algo en ese sentido. Sí, este, también siguiendo la idea de Beltrán, es generar aquellas, o proponer al estudiante dado cierto tipo de actividades que le generen retos. Pero también tenemos que considerar la importancia de coordinar entre los docentes de un mismo nivel. Con el objetivo de que las evaluaciones o los trabajos no se entreguen en la misma fecha. ¿Y eso por qué? Porque muchísimas veces vamos a encontrar que tienen clases en la mañana, tienen un periodo libre y tienen también clases en la noche. Obviamente el docente en la noche va a recibir la menor atención porque si el estudiante tuvo un examen en la mañana, no ha podido preparar lo que es la clase para la tarde. Entonces, en ese caso, sí es muchísimo, sí es bastante importante la coordinación para que no choquen las actividades evaluativas. Otro, otra cosa más importante, y es una sugerencia, podemos hablar en la reunión de nivel con los compañeros para ver si podemos hacer clases algún tipo colegiadas o algún tema que sea muy congruente entre los dos cursos y así generar una estrategia de mediación a partir de ahí. Gracias. Me gustaría aportar, que se me había olvidado, es importante tener en cuenta que los cursos tienen una serie de créditos, ¿verdad? Cada curso tiene una serie de créditos y la universidad establece cuál es el valor del crédito, cuántas horas son presenciales en el curso, cuántas son horas que el estudiante tiene que dedicar al estudio independiente. Y luego, otra clave importante es que cuando nosotros diseñamos actividades de aprendizaje en la presencialidad remota, por ejemplo, a través de, no sé, de una ola virtual y yo les pongo una lectura y hacer un ensayo, yo tengo que indicar la cantidad de horas aproximadas que al estudiante le va a involucrar esa tarea, por ejemplo, o esa actividad. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que hablábamos al inicio de la introducción, es importante que el estudiante tenga la oportunidad de poder generar su propio horario, de regular sus propias actividades y saber previamente cuánto es el tiempo que le tiene que dedicar aproximadamente a esa actividad, ¿verdad? Eso es una manera de evitar sobresaturar y también, como les comentaba ahora, el tema de los créditos es muy importante. No es lo mismo un curso que tenga cinco créditos, seis créditos, que sea un curso de ciclo, que un curso que tenga dos créditos, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta eso a la hora de diseñar actividades de aprendizaje asincrónicas de trabajo a distancia, ¿ok? Es decir, que se hagan por cuenta de los estudiantes y cuánto es el tiempo que yo voy a dedicar quizá a la clase que yo tenía presencial. La voy a dedicar, por ejemplo, a una videoconferencia cada dos semanas o cada vez que inicio un tema, un contenido y finalizo otro contenido. Ok, vamos a seguir con dos preguntitas que tienen alguna relación. Una que dice, ¿cómo lograr una verdadera interacción entre guías estudiantes? Ya que a veces están como en otra cosa, ni el micrófono encienden cuando se les pregunta. No usan el chat, simplemente no participan. No sé si será la hora. Y la otra dice, Tengo estudiantes que no están haciendo las prácticas, a pesar que se les da cuatro días para entregarlas. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Les doy el micrófono a Oscar y a Beltrán. Bueno, este, en primera instancia, si nosotros vemos que un estudiante por A o por B no está realizando, no completa lo que son las tareas o no muestra el interés, sí es importante llegar a preguntarle. Llegar a preguntarle de que si tiene algún problema, si tiene algún problema en relación con la metodología o con la conexión o con algún elemento propio de la actividad. Eso es muy importante porque así vemos si tenemos algún tipo de obstáculo en la ejecución o un obstáculo en el conocimiento. De igual forma, sí es realmente, hay que considerar el aspecto que no todos nuestros estudiantes están enfocados hacia que ese estudiante o esa persona todavía no ha logrado sintonizarse con los que es el aprendizaje remoto. Es el reto país. Beltrán. Perdón, voy a pedirles a los participantes del chat que por favor mantengan los micrófonos apagados. Hay alguien que nos está prendiendo los micrófonos y meten ruido. Entonces, por favor, les voy a pedir que todos tengamos los micrófonos apagados. Ok, bueno, continuando lo que comentaba mi compañero Oscar, bueno, es importante, vean, yo creo, vuelvo a insistir en el tema de la empatía. Cuando, no sé si ustedes han llevado, imagino que sí han llevado cursos virtuales. En los cursos virtuales, cuando no hay interactividad, uno se siente muy solo, se siente como si al otro lado de la pantalla no hubiera nadie. Entonces, la comunicación en el trabajo remoto, en este caso, es fundamental para que el estudiante pueda tener, digamos, esa cercanía con la persona docente. Ok, eso por un lado. Y recuerda, bueno, en virtualidad, pero esto nos puede servir también para el trabajo presencial remoto, se dice que si como docentes estamos presentes y pendientes de cada estudiante, este estudiante se sentirá comprometido a continuar y a cumplir con lo esperado. ¿Verdad? Entonces, es muy importante estar pendiente, preguntarles. Si no nos responden, como nos comentaban en la consulta, bueno, ahí puede haber muchas claves y muchas situaciones que estén afectando al estudiante, ¿verdad? Pero es importante intentar comunicarnos individualmente con él, bueno, qué necesidades tiene y todo eso. Y algo muy importante que comentaba la compañera que no realiza en las prácticas, mi experiencia me dice es que muchas veces somos docentes de presencialidad, ¿verdad? Entonces, no podemos olvidar que la Universidad Nacional es una universidad de educación presencial, no es una universidad de educación a distancia ni una universidad de educación virtual, totalmente, ¿verdad? Si hay experiencias, pero la gran mayoría de las carreras son docencia presencial. Entonces, al ser muy presenciales estamos acostumbrados a dar instrucciones e indicaciones en la presencialidad y cuando elaboramos algún tipo de situación de aprendizaje, las indicaciones o la guía o lo que llamamos en mediación la ubicación o el encuadre no está muy claro. Y entonces, a veces, los estudiantes al hacer esas prácticas se pierden. Entonces, es muy importante que uno cuando plantea una actividad, una práctica o algo, es que esté muy bien las instrucciones, las indicaciones, lo que les decía anteriormente, el tiempo aproximado que le puede llevar. Recordemos que el tiempo va a depender también de cada persona, pero puede ser un aproximado. y que las indicaciones, como les comentaba, estén muy, muy, muy claras para que el estudiante se pueda motivar. Igual que esas prácticas, habría que revisar si no son prácticas que no están generando en el estudiante que haya un aprendizaje significativo. Entonces, puede ser que a lo mejor esas prácticas, que a lo mejor las tenía en la presencialidad, tenga que modificarlas un poco para que sean un poco más motivadoras en la parte de presencial remota, ¿verdad? Entonces, es importante esas indicaciones, ese encuadre de cada actividad de aprendizaje que yo estoy planificando para mis estudiantes. Y me imagino que ahora lo van a comentar después con el tema de evaluación mis compañeras, pero es muy importante una realimentación constante. Es decir, que el estudiante tenga una realimentación constante, que nosotros, por ejemplo, si vemos que el estudiante se desmotiva, o nos hace llegar por correo o en el chat que utilicemos, o en WhatsApp, o que estemos utilizando la herramienta, que se siente desmotivado, bueno, preguntarle qué ocurre, qué está ocurriendo y cómo le podemos ayudar. Eso es muy importante para que no se pierda el compromiso. Igualmente, porque las cosas como son, no podemos tampoco hacer milagros, y habrá estudiantes que definitivamente consideren que no pueden continuar y quieran dejar el curso, ¿verdad? Por múltiples situaciones que a veces se nos escapa de nuestro control. A nosotros, en la vicerrectoría, nos está ocurriendo con los cursos de actualización profesional, que hay académicos y académicas, que nos están haciendo llegar, que les cuesta mucho continuar el proceso formativo, porque no están acostumbrados a trabajar con apoyo tecnológico y están dedicando mucho tiempo al diseño de los cursos. Entonces, evidentemente, hay cosas que no podemos... Pero lo importante es siempre mantener una buena comunicación con el estudiantado para motivarlo, para que se sienta comprometido, realimentarlo de manera permanente y constante y que las actividades de aprendizaje que estemos generando tengan unas indicaciones claras, precisas y muy concretas para que el estudiante no se pierda. Ok, muchas gracias, Beltrán. Vamos a continuar con las otras preguntas. Dice una pregunta, Bueno, voy a continuar yo porque creo que se ha respondido un poco con lo anterior. Bueno, cuando generalmente un estudiante no se expresa que no está aprendiendo a uno de los cursos, puede ser por múltiples factores y por múltiples motivos. Aquí lo importante es comunicarnos con él, preguntarle qué es lo que está ocurriendo, porque siente que no está aprendiendo y a partir de ahí tomar decisiones a nivel de mediación pedagógica. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si el estudiante nos dice que siente que no está aprendiendo porque le cuesta mucho leer y hay muchas lecturas, por ejemplo, o nos indica, por ejemplo, que es un curso de matemática financiera, por poner un ejemplo, y nos dice que hay muchas prácticas de ejercicios y que no entiende, no comprende cómo hacer el ejercicio. Entonces, a partir de esas consultas, yo tengo que modificar, ¿verdad? Y darme cuenta que a lo mejor algo en esa mediación pedagógica no está adecuado y que por lo tanto tengo que modificarlo en este proceso. Entonces, por ejemplo, si eso pasara con lecturas, pues quizá tendría que buscar, si la lectura es importante para el curso porque a nivel de contenidos necesito que los estudiantes lo lean, no quiere decir que yo voy a eliminar la lectura, pero yo podría dividir la lectura en pequeñas partes y al final de cada parte poner un ejercicio de reflexión o una práctica pequeñita que ayude a asimilar esos contenidos que tiene esa parte de lectura. Entonces, por ejemplo, si es una lectura de 30 páginas, yo podría dividirla en tres, en 10 páginas por parte y hacer un ejercicio cada esas 10 páginas. O si es una lectura más larga, a nivel de capítulos, porque tiene capítulos, bueno, lo puedo ir por capítulos y hacer ejercicios de autoavaluación, por ejemplo, o ejercicios de práctica en ese sentido. Entonces, es importante eso. Y luego, mi experiencia también me dice que muchas veces en la virtualidad, a mí me pasa, hablo por mí, espero que les sirva la experiencia, es que tendemos a generar experiencias de aprendizaje en la virtualidad o en el trabajo remoto muy individuales. ¿Verdad? Entonces, hacer un ensayo individual, hacer un mapa conceptual de la lectura individual porque nos da miedo o no sabemos cómo generar actividades grupales en el trabajo presencial remoto. Y la interactividad grupal a los estudiantes les motiva mucho porque ven el progreso de sus compañeros y compañeras. Están viendo, ¡Ey, compa! ¿Cómo te va con la práctica? ¡Ay, pues vieras que yo estuve revisando un video de YouTube y me sirvió, te paso el link! Porque entre ellos va a haber un apoyo. Pero si no hay actividades de mediación que generen esta interactividad, actividades grupales, aprendizaje, no lo vamos a poder lograr y eso puede generar que por eso ellos no participan, se desmotivan y todo eso. De igual forma, de igual forma, debemos de llegar a considerar que el aprender de una forma, valga la redundancia, virtual o con acceso remoto, conlleva muchos retos para tanto los docentes como para los estudiantes. Uno, porque ninguno de los dos grupos ha practicado ese tipo de actividades con anterioridad, sino esto surge a raíz de ese proceso pandémico. si es importante generar que aquellas, como decía Bertrán, promover que aquellas actividades que podamos dividir y que propongamos algún tipo de ejercicio para que logremos el repaso, la actualización o que la persona logre motivarse más, son importantes. de hecho, dentro de lo que es el aprender a aprender y el proceso de autorregulación, siempre es llegar a generar cuál es, cómo está entendiendo la persona en la tarea. Ciertamente, ya se mencionó con anterioridad que los encuadres, o sea, ¿qué son los encuadres? Son los lineamientos básicos que toda persona debe de saber para realizar una tarea. ¿Qué comprendemos por la tarea? Y a partir de ahí, si tenemos esos lineamientos claros, van a facilitar que la persona se motive a realizar la tarea. Repasar. Repasar es parte de los procesos de autorregulaciones, está dentro de una de las tareas de la autorregulación o de una de las actividades de la autorregulación, pero ¿cómo podemos repasar? Y repasar para que esa persona logre motivarse más para que entre y participe en el aula, en el aula virtual, por ejemplo, pues obviamente vamos, tal como lo dijo Beltrán, vamos a generar trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo que con mi par yo voy aprendiendo, pero también con la guía de mi mediador, mi facilitador, el docente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a interactuar más con la persona docente y con el grupo para que logremos que todos se motiven al unísono y buscar también aquel tipo de actividad que les sea más llamativa. ¿Más llamativa a qué me refiero? Pues me refiero a que si utilizamos una lectura, pues tratemos de contextualizarlo lo más posible a la realidad de nuestros estudiantes y a la realidad nacional para que también ellos busquen las soluciones y logren generar esas propuestas que nosotros tanto queremos que el estudiantado comience a fomentar en sus procesos de aprendizaje. Gracias a los compañeros y yo quisiera aportar un poquito ya que los compañeros estaban hablando de esta temática de los encuadres que hablaba Oscar y porque por ahí también nos están haciendo una consulta sobre si se han generado documentos orientadores. Entonces, voy a permitirme en este momento compartir mi pantalla y aquí por si no lo conocen, en el aula virtual se habilitó un espacio que se llama Espacio de Autoaprendizaje para el uso de TIC como apoyo a la docencia. Ahí pueden ingresar cualquiera, si es la primera vez que ingresan, nada más tienen que darle clic en el botón de matricularse y ahí hay una serie de documentos que se han ido generando. Hay manuales para las distintas herramientas que hemos venido recomendando como el aula virtual, Microsoft Teams, Zoom, EduRom, Classroom, pero también hay dos espacios, uno de mediación pedagógica y otro de consejos para estudiantes. En el de consejos para estudiantes están los materiales gráficos que hemos ido realizando y ese documento que también se los copié en el chat y que les mencioné al inicio de la sesión. Pero ahora que Oscar mencionaba el tema de los encuadres, bueno, aquí en la parte de mediación pedagógica hay dos documentos muy importantes. Uno que desarrollamos en conjunto, las personas que estamos facilitando esta sesión con el apoyo de otras personas académicas de la universidad que se denomina orientaciones metodológicas y evaluativas para apoyar la adaptación de los cursos presenciales a sesiones con apoyo tecnológico. Ahí pueden encontrar una serie importante de ideas que los pueden apoyar. Y además está este que se llama guía para el planeamiento de actividades en el aula virtual. Pues se llama en el aula virtual porque se desarrolló hace mucho tiempo más específicamente para el aula virtual pero les puede servir para otro tipo de actividades en otras herramientas como Teams, como Classroom, como Meet, no tanto tal vez para sesiones sincrónicas sino para sesiones asincrónicas donde se dan precisamente esos encuadres de los que hablaba Oscar. el nombre de la actividad, el tipo de actividad, la fecha, cuántas horas va a dedicar el estudiante a esto, los temas, el objetivo para el aprendizaje y las orientaciones o indicaciones para desarrollar esa actividad, los recursos y la evaluación. Recordemos que en este caso los estudiantes están viviendo esto de alguna forma en soledad aunque tal vez tengamos abiertos grupos de WhatsApp donde nos pueden hacer consultas, tal vez el estudiante por sus condiciones o por su autorregulación la hora en que realiza sus actividades es tal vez a la una, dos de la mañana, a las once de la noche, no sé. Y para un estudiante puede ser muy frustrante decir, bueno, me voy a sentar a hacer X o Y actividad y llegar y no tener clara las indicaciones de esa actividad y a esa hora no voy a escribirle a mi profesor o tal vez ni siquiera tengo las condiciones para escribirle a mi profesor o mi profesora. Entonces, como personas docentes tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para que esas indicaciones sean lo más claras posibles para que el estudiante cuando se siente hacer su actividad no se sienta desubicado. Ese era mi aporte. Y vuelvo al rol de moderadora. Vamos a hacer las siguientes preguntas siguiendo con el tema de mediación. Dice, buenas tardes, ¿es válido implementar un modelo pedagógico similar al utilizado por la UNED con programación de lecturas y tutorías remotas? Bueno, recordemos que la Universidad Nacional tiene su propio modelo pedagógico, motivo por lo cual debemos de seguir implementando nuestro modelo pedagógico. el modelo pedagógico de la UNED está muy enfocado hacia educación a distancia y obviamente esas características todavía no están, no son acordes con nuestro modelo pedagógico al 100%. Entonces, lo que podemos hacer es, sí, trabajar las estrategias metodológicas en la mediación enfocadas a qué? A educación a distancia. Pero nuestro modelo pedagógico sigue estando. Ok, muchas gracias, Oscar. Quiero aprovechar porque aquí una docente, una directora de unidad académica nos hace una reflexión importante. Doña Rosemary Hernández nos dice qué importante es decirle a cada uno de nuestros estudiantes que al inicio de una sesión sincrónica reflexione acerca de que esto es una situación muy particular que puede que alguno o alguna requiera más esfuerzo porque hemos tenido que ponerlos a todos en la camisa de fuerza. Sí, o sea, es un momento como decían Beltrán y Oscar al inicio que es nuevo para todos, para docentes y para estudiantes. Entonces, cuando tenemos la opción de hacer sesiones sincrónicas como dice Doña Rosemary, es muy importante que tengamos esos espacios de reflexión con ellos, motivarlos. Yo creo que en esta situación de aislamiento social en la que estamos, también todos pasamos en algún momento por altos y bajos. Hay días que amanecemos muy bien, muy motivados, y hay días que nos sentimos o pasó otro fin de semana, otro fin de semana encerrado, tengo muchas tareas. Entonces, nuestro rol como docentes, como motivadores, es fundamental y sí, hacerles ver a los estudiantes que todos estamos en esto y que lo que queremos es un objetivo, que ellos continúen su proceso de aprendizaje, que no tengamos que ver interrumpido el proceso de aprendizaje y que todos salgamos adelante. Le agradezco mucho a doña Rosemary por su intervención. Vamos a ver, vamos terminando con las preguntas de mediación. Bueno, alguien nos pregunta, ¿qué sucede si un estudiante definitivamente no se ha localizado? Ni por correo, ni por mensajes, ni por llamadas. Es decir, hay localización cero. Voy a comenzar la respuesta y si alguno de mis compañeros quiere añadir algo, les cedo la palabra, pero creo que en este caso es fundamental para la persona que hizo esta pregunta que lo notifique a su unidad académica. En cada facultad, centro o sede se conformó una comisión de apoyo a esta, para esta emergencia. Entonces, es importante que se comunique con su unidad académica para que ellos lo eleven a esa comisión y se busque una ruta para ubicar a ese estudiante. Si bien, como docentes somos el primer nivel de contacto, pues, si ya el caso se ha elevado a que no hay manera de contactarlo, es importante que usted lo lleve a su unidad académica para que eventualmente la unidad académica también lo transfiera, ya sea a la decanatura o a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para buscar una ruta que nos permita ubicar a ese estudiante y darle a ese estudiante la asesoría que requiere. No sé si algún compañero quiere aportar en esta pregunta. Siguiendo con lo que estabas diciendo que es muy atinado, recordemos algo muy importante, se debe de comunicar a la subdirección de la unidad académica de que no ha sido posible localizar a ese estudiante por todos los medios y se lo vamos demostrando que no ha habido respuesta. Entonces, ¿para qué busquemos para que esa persona también lo eleve? Como dice Marianela, lo vayamos elevando a las instancias correspondientes. Hay algunas preguntas por aquí con respecto a WhatsApp. Algunos dicen, yo les escribo por WhatsApp y les consulto si han tenido dificultades de acceso para darles un poco más de tiempo, pero me preocupa que algunos no me responden. Y pues, de paso, alguien le contestó que decía, sí, yo he tenido excelentes resultados con el chat de WhatsApp, el cual lo he utilizado desde el inicio del ciclo lectivo y mantengo una excelente comunicación con todos los estudiantes, especialmente con los que necesitan apoyo tecnológico. Entonces, si alguno de los compañeros quiere aportar algo en ese tema. No, creo en aquel que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es importante utilizar las herramientas que sean más, yo digo siempre, cotidianas para nuestros estudiantes. ¿Y cuál es la herramienta más cotidiana? No diría que los estudiantes y hasta de nosotros y nosotras mismas. El WhatsApp es lo que más, es la red social más utilizada a nivel mundial. Entonces, yo creo que se trata de escoger la herramienta más sencilla para comunicarnos con ellos y si WhatsApp es la herramienta para ellos más sencilla, es una manera de comunicarnos con ellos en ese sentido. Como dice la compañera, si ya la persona no responde, pues como dijo Nela, hay que comunicar a la unidad académica para que se tome el procedimiento, que se active el procedimiento adecuado para poder apoyar a este estudiante que no se está comunicando. Ok. Muchas gracias y vamos a ir con las dos últimas preguntas que tenemos de momento en el tema de mediación, las voy a unir. Uno, que creo que ya Oscar lo ha mencionado ampliamente, ¿cómo será la autorregulación de los aprendizajes? ¿Qué consejos se les daría a los estudiantes? Y nos pregunta si les podemos dar ejemplos concretos de actividades interactivas en una sesión sincrónica de Zoom, que bueno, también podría ser una sesión sincrónica en Teams o en Google Meet, que son las otras herramientas que solemos utilizar para sesiones sincrónicas? Bueno, si quiere, inicio con la segunda. La primera se la dejo a mi compañero Oscar que sabe más sobre ese tema. Con respecto a ejemplos de actividades más interactivas, por ejemplo, en una plataforma como Zoom o videoconferencia. Ok. No sé si la licencia que tiene Zoom actualmente nos permite, digamos, generar grupos dentro de Zoom en una videoconferencia. Si se pudiera hacer, uno puede generar grupos. Entonces, si yo tengo un grupo de estudiantes de 20 personas, puedo hacer, por ejemplo, cuatro grupos de cinco y plantearles a cada uno, por ejemplo, un caso y lo tienen que resolver entre esos cinco. Después los devuelvo a la sala general del Zoom a los 20 y tienen que hacer una apuesta en común de lo que vieron en cada uno de los casos, por ejemplo, que resolvieron y así hacemos una plenaria grupal. Eso genera mayor interactividad. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer eso en Zoom o no sé hacerlo? Bueno, yo considero que las herramientas tienen que estar al servicio del aprendizaje y no al revés. Entonces, yo puedo tener una sesión Zoom y, por ejemplo, yo puedo estar explicando, voy a ponerles un ejemplo que yo he hecho, por ejemplo, yo puedo estarles explicando cuál es el procedimiento para denunciar un abuso físico, por ejemplo, de una persona menor de edad por parte de un familiar. ¿Ok? Entonces, yo establezco un estudio de, digamos, estoy comentando el procedimiento y en algún momento puedo compartir pantalla, comparto un caso, ¿ok? Y lo que hago es que le pido a uno de mis estudiantes que lea el caso y que a partir de ese caso les voy a dar cinco minutos para que piensen algunas ideas para resolver ese caso. Lo ponemos en común y generamos un debate en ese sentido. Es decir, necesitamos que Zoom no se convierta en una herramienta virtual, tecnológica, para replicar una clase magistral únicamente, sino que también nos permite como el compartir pantalla, el compartir ciertas prácticas y que el estudiante, por ejemplo, si es un curso de matemática, yo podría hacer una explicación, compartir la pantalla de un ejercicio práctico y que los estudiantes en un cuaderno lo puedan estar resolviendo. Les doy el tiempo para que lo resuelvan y nuevamente lo podemos compartir. Le puedo asignar a uno de los estudiantes o el que quiera levantando la mano como permite la plataforma y lo pueda y lo pueda hacer. Es decir, el Zoom a nivel sincrónico podemos hacer actividades interactivas en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, también, imagínense que yo no pudiera o que no sé generar salas de Zoom. Podría decirle a los estudiantes generar grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y dar tiempo dentro de la videoconferencia para que ellos preparen una exposición y después lo compartimos en el Zoom. Es decir, permite mucha interactividad. Lo importante es que el estudiante vea que él es responsable de su propio aprendizaje, que es el que tiene que activamente construirlo y no simplemente que me planto delante de una computadora, por ejemplo, y simplemente voy a estar tres horas escuchando al profesor. No. Nosotros como docentes necesitamos generar estrategias interactivas donde yo pueda hacer una explicación magistral de 20 minutos y a partir de ahí generar un trabajo en grupos, puedo generar una práctica concreta, puedo generar diferentes estrategias de interactividad. ¿Verdad? Como les comentaba el caso de cómo denunciar un caso de abuso físico, bueno, yo puedo poner una serie de resolución de estudio de casos, dividir al grupo en diferentes grupos por los casos que yo planteo y al final hacemos una mesa como una puesta en común y un debate de cómo sería la mejor manera de proceder ante una denuncia por abuso físico de una persona menor de edad. Esto es un ejemplo desde mi disciplina que en este caso sería la educación. Entonces, ¿cómo puedo yo generar esa interactividad? Muy bien. Continuando con lo que es la base o la pregunta relacionada con la autorregulación. Recordemos que lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes logren procesos de autonomía en su aprendizaje y la autorregulación es también generar esas estrategias y esas características personales para que ellos sean conscientes de la forma en que están aprendiendo y también conscientes de los logros que es de los logros en su avance en lo que es el curso. Primero que todo es recordar siempre que el estudiantado debe de hacerse responsable tal como lo decía Beltrán, debe de hacerse responsable de su propio aprendizaje. Ahora, ¿qué estrategias o qué podemos hacer para favorecer que el estudiante logre un proceso de autorregulación? Bueno, primero ya habíamos mencionado un poco sobre generar estrategias para que el mismo estudiante repase. Es decir, ya hablamos, tenemos un texto, lo podemos subdividir y a partir de esa subdivisión podemos hacer a través de preguntas generadoras que nos comenten qué comprendieron de esa lectura, cómo lo aplicarían, cómo estarían haciendo esa interiorización de los conceptos que estamos tratando de favorecer en el proceso de mediación. si el estudiante, por ejemplo, en los cursos de matemática, química, física, siempre es importante que el estudiante busque un refuerzo. Es decir, aquí tenemos por dicha en la universidad, tenemos lo que son las tutorías y las mentorías. Ellas siguen funcionando por parte de la unidad de éxito acónico y enlace profesional. Sí es importante que si el estudiante ve que tiene algún problema y es consciente de que tiene un problema, pues que busque ese refuerzo a través de tutorías o mentorías. También es importante como un ejercicio que el mismo estudiante esté muy direccionado hacia los procesos de autocognición, planificación y sobre todo solución de problemas. Básicamente porque es lo que queremos, o sea, es decir, nuestras estrategias de mediación tienen que estar enfocadas al fin último de que el estudiante solucione un problema. Y ahí es donde vemos cómo su proceso de autorregulación se va dando, va dando pasos muy, muy grandes. También es importante que ese estudiante también como proceso de autorregulación vea en la utilidad al hacer análisis de la tarea. ¿Por qué? Porque si él no le ve la utilidad es poco probable de que el estudiante rinda adecuadamente. Entonces, lo que queremos es que buscar siempre estrategias o experiencias de aprendizaje que sean muy útiles para esa persona estudiante. Y obviamente ver cómo es la gestión del tiempo. esta gestión del tiempo, ya hablamos al inicio de nuestra sesión, de que generar horarios para momentos de estudio, momentos de reflexión, momentos de compartir, momentos de ocio, momentos de autocuidado, todos esos espacios son importantes. Y también esa gestión es parte de lo que son los procesos de autorregulación. Gracias. Ok, muchas gracias a Oscar y Beltrán. Hemos completado de momento las preguntas que teníamos agrupadas en el tema de mediación pedagógica. Entonces, ahora vamos a pasar a las consultas de evaluación. Entonces, la primera, bueno, no la primera, la primera pregunta que vamos a contestar es, si podrían profundizar sobre la coherencia de la evaluación, cómo revisar esa coherencia. Y les voy a dar entonces el micrófono y la cámara a María Angelina y Marcela. Bueno, vamos a ver. Cuando les hablaba sobre la coherencia, sobre todo, tiene que ver con esto, para los que ya han llegado al curso de evaluación y van a ver que usualmente nosotros trabajamos sobre esta, sobre este gráfico, sobre la coherencia que siempre tenemos que tener con respecto a cuál es el objetivo de aprendizaje que vamos a tener para esta actividad específica, cuáles van a ser las actividades o actividad de mediación pedagógica y cómo voy a evaluar y realimentar eso. Con esto nos referimos a que tenemos que tener una coherencia, una coherencia y tenemos que tenerla en todo lo que, en todo lo que hacemos en lo que implica el aprendizaje. También alguien, alguien consultó con respecto a esta coherencia que yo hablé de que si por ejemplo yo hacía una actividad colaborativa, entonces no podría llevarlo esta actividad a que se evalúe por medio de una prueba oral porque entonces pierde el sentido de lo que es la parte de cooperativo con respecto al instrumento que estoy seleccionando. Existe algo que se llama alineación y esta alineación tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Solo les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean esa coherencia. Por ejemplo, si yo tengo objetivos que tienen que ver más con la parte de comprensión, con la parte del conocimiento y las actividades de mediación son actividades de mediación, por ejemplo, videos pregrabados de clases o igual videos de clases magistrales o por ejemplo o lecturas. Entonces las evaluaciones tienen que ir en coherencia con respecto a esto. Entonces ahí sí es válido por ejemplo que hagamos pruebas escritas, pruebas orales dependiendo de la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, cuestionarios y cuando hablamos de cuestionarios que podrían ser similar a lo que son las pruebas, siempre tomar en cuenta mucho la flexibilidad en cómo planteamos las preguntas, si estas preguntas son lo suficientemente comprensibles con respecto al vocabulario que estamos utilizando y en los tiempos y sobre todo en los tiempos y en la conexión que pueden tener nuestros estudiantes. Puede ser que en otro tipo de trabajos podría tener un mayor aprendizaje que por medio de este tipo de cuestionarios. Bueno, y ese es igual son otros tipos de ejemplificaciones con respecto a esta coherencia que de la consulta. Marcia va a aportar o hago la siguiente pregunta. Si quiere, hago la siguiente pregunta. Ok. Las siguientes preguntas van más enfocadas al tema de herramientas tecnológicas para la evaluación. Entonces, la primera dice, quiero ejemplos de tipos de evaluaciones mediante alguna tecnología, cuises o pruebas usando la plataforma virtual. La función de cuestionarios en cuestión de tiempo, qué experiencias han tenido, qué recomiendan. Creo que la podemos unir con esta que dice, ¿qué tan conveniente se le extienda los plazos de entrega de instrumento de evaluación fuera de horario de las horas contactos establecida? Creo que flexibiliza, pero el estudiante lo deja para luego y se recargan con otras actividades de otros cursos. Ok. Yo creo que, bueno, podemos también hacerles un ejemplo, enseñarles un poco nuestras hablas virtuales, porque tanto Mari como yo somos docentes y podemos, y entendemos un poco eso que están preguntando en cuanto a los tiempos, porque los estudiantes por las diferentes circunstancias donde dice el profe no puedo entregar esto o están pasando circunstancias parte de la vida, ¿verdad? Entonces, queremos enseñarles nuestra aula, pero yo creo que ahí es muy importante y ya lo retomaron los compañeros y para que veamos cómo todo se va vinculando, que las indicaciones de lo que los estudiantes tienen que hacer tienen que quedar muy, muy claras, ¿verdad? Y cualquier herramienta que nosotros utilicemos, ya sea un habla virtual o sin instrucción de lo que ellos tienen que hacer es por medio de un correo electrónico o un WhatsApp, no importa, pero lo más importante es que el estudiante tenga claridad de qué es lo que se espera que él haga, o sea, qué es lo que se espera que voy a alcanzar en la sesión que tengo que trabajar. Entonces, si yo lo que estoy utilizando es un correo electrónico porque esa es la herramienta que yo me siento cómoda y es ahí donde les digo, bueno, esta semana vamos a hacer esto, nos vamos a ver en Zoom de tal hora a tal hora, tienen que tener esta lectura hecha y todo, eso es súper importante y también porque les da muchísima claridad lo que es el tema de la evaluación. Ellos tienen que tener muy claro los tiempos, ¿verdad? Entonces, y esto va vinculado con el tema de la flexibilidad. Nosotros tenemos y ya lo retomamos muchísimo el tema de la comunicación, tenemos que comunicarnos de manera constante con nuestros estudiantes y preguntarles porque digamos, si es algo generalizado que estamos encontrando que no es uno o dos estudiantes los que se están atrasando, sino es que la mayoría de los estudiantes o que son grupos específicos, es muy importante que nosotros les preguntemos por qué está pasando, o sea, puede ser que nosotros hayamos mandado un trabajo que es grandísimo y como lo veíamos al inicio, los muchachos están llevando cinco cursos y todo es una familia y todo, y lo que tenemos que concentrarnos es en el aprendizaje. Entonces, ir limitando, yo creo que ahí una de las ideas es qué es lo más importante yo que quiero que mis estudiantes aprendan y ahí dirijo la estrategia de evaluación y aquí es donde mediación y evaluación se juntan, ¿verdad? Porque una buena estrategia me permite de mediación, o sea, yo a través de una estrategia de mediación puedo evaluar. Entonces, esto de actividades de foros, de preguntas generadoras, eso todo nos puede ayudar a plantear una estrategia de evaluación clara. Mari. Bueno, si gustan, les mostramos un ejemplo. Bueno, Marcy y yo, no por la contingencia, sino porque es parte de nuestra forma de mediar y por las políticas que existen en la universidad de disminución del uso del papel, utilizamos aula virtual y tratamos de que todo lo que los estudiantes tengan que entregar sobre todo esté ahí. Entonces, el ejemplo que les vamos a mostrar es de cómo se utilizan, por ejemplo, las rubricas en aula virtual. Ya se los comparto. por ejemplo, este era un trabajo grupal que los estudiantes tenían que entregar. Bueno, antes de esto, yo lo que hice fue hacer en los participantes, agruparlos ya previamente ellos sabían quienes estaban en sus grupos. Entonces, cuando ellos hacen, cuando yo programo una actividad que es grupal, entonces, inmediatamente ellos solo entregan un trabajo, cualquiera de ellos puede entregarlo y ya se le asigna a todos los demás compañeros que están en ese grupo. Para la evaluación es igual, yo solamente, bueno, estos ya están calificados. Entonces, por ejemplo, aquí está, ya está programada la rubrica que yo voy a utilizar para lo que ellos van a entregar y entonces acá yo nada más selecciono cuál es cuál es el nivel de desempeño que tiene el trabajo de este grupo y aquí a la derecha yo puedo irles haciendo comentarios de, por ejemplo, de que si tienen un 4 que es el apuntaje máximo, cuánto implica esto con respecto a la asignación que se les dio en el trabajo. igual en la parte de abajo yo puedo hacer comentarios de realimentación digamos en general para poderles dar una realimentación más completa a los estudiantes no solamente la calificación. Sí, y ahí en lo que está mostrando Mari podemos ver la parte de seguimiento ¿verdad? Es muy importante de mantener esa vinculación que sea por ese medio o que sea un medio escrito de que los estudiantes vean que estamos revisando el trabajo que ellos están haciendo y darles como indicaciones claras de lo que estamos revisando y si ustedes ven en esa rúbrica que Mari nos está enseñando la columna que se llama a la izquierda van a ser nuestros indicadores o sea qué es lo que yo como profe voy a revisarlos después están los niveles de la rúbrica pero vean que entonces yo tengo aquí estaba en criterios tema forma y formato y ortografía etcétera entonces el estudiante de antemano porque eso ya está sabe qué es lo que se le va a evaluar y eso es súper importante y más bajo estas circunstancias porque una de las grandes vamos a ver inquietudes que tiene el estudiante es no sé qué se espera de mí no sé si voy a a rendirlo suficientemente bien si bueno yo tengo yo hago una práctica con mi grupo de estudiantes que es que todas las semanas inicio con una pregunta generadora pero es totalmente abierta o sea de cómo se siente ¿verdad? y la primera semana lo que hicimos fue una nube de palabras donde la pregunta fue cómo me siento en una sola palabra y la palabra que salió en el centro fue ansiedad ¿verdad? ansiedad por muchas cosas pero y porque muchos están dicen tengo que pasar el curso y todo entonces ¿cómo son formas que nosotros como docentes podemos bajarle esas ansiedades a los estudiantes siendo súper claros en lo que estamos pidiendo de ellos entonces este tipo de herramientas como una rúbrica nos permite a nosotros darles a ellos claridad de qué es lo que se espera y vamos a ver esto también se vincula con el tema de flexibilidad nosotros bueno en el aula virtual definimos las fechas de entrega pero nosotros no las podemos ampliar y de nuevo es la comunicación que tenemos con nuestros estudiantes lo que nos va a permitir poder tomar las mejores decisiones porque lo que queremos es que el estudiante aprenda no queremos que el estudiante diga profe no puedo seguir con esto esto no es para mí estoy demasiado abrumada por la cantidad de trabajos que tengo que hacer ¿verdad? ¿cómo tratamos de ayudar al estudiante para que ese tipo de inquietudes de preocupaciones baje ¿verdad? y una de las cosas que siempre dicen es yo tengo que tener claridad de lo que tengo que hacer para los cursos porque vean que una de las cosas es que el estudiante en el tema de autorregulación es que el estudiante tiene que programarse pero si el estudiante no sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que alcanzar cómo se va a programar y verdad cómo va a establecer horario entonces ahí es nosotros como docentes que tenemos que planificar nuestros cursos hacer lo más claro con los estudiantes donde los podemos ayudar ok bueno vamos a continuar con algunas preguntas han ingresado algunas preguntas más en el tema de evaluación y bueno creo que tenemos que darles un poquito más de énfasis también en el tema que han estado preguntando de cuestionarios y demás y yo también por acá voy a aprovechar para para aportar a lo que vienen diciendo las compañeras porque por acá nos ingresa una pregunta que dice expliquen por favor un tipo de examen escrito individual y no presencial que no permita la copia y la elaboración de grupos entonces yo le puedo decir de nuestra parte que eso está muy complicado muy muy complicado y bueno cuando planificamos esta sesión y todavía hoy en la mañana estuvimos conversando sobre el tema de las recomendaciones que vamos a darles a ustedes es que estamos en una situación distinta y es algo que tenemos que comprender no estamos probablemente en una situación que nos va a permitir hacer ese tipo de evaluaciones tipo examen rigurosos a los que estábamos muy acostumbrados entonces también es el momento importante de cambiarnos ese cassette y digo cassette porque todavía los que tenemos ese cassette lo que tenemos es cassette deberíamos cambiarnos el chip en realidad de este tipo de evaluaciones el aula virtual tiene una opción que en realidad nosotros no hemos habilitado que impediría por ejemplo en un cuestionario el estudiante se traslada entre pantallas y anda paga control c control v deshabilita todo eso pero implica hacer una configuración externa al servidor que en ese momento no la hemos hecho entonces si utilizan el cuestionario normal como está ahorita en aula virtual puede hacer control c control v copiar pegar entonces eso es algo que se va a dar igualmente el cuestionario les va a permitir barajar preguntas barajar respuestas y lo digo porque lo he visto aquí cercano mío se hacen grupos de whatsapp y se mandan las preguntas las respuestas y no importa si es la A o la B porque entonces al final de cuentas lo que dicen bueno de esta pregunta es esta la respuesta entonces estamos en una situación diferente yo creo que si bien el cuestionario nos puede ayudar en la evaluación tengamos claro que vamos a hacer mucho una evaluación formativa que difícilmente esa evaluación va a ser lo mismo que nosotros estábamos acostumbrados en un espacio controlado de clase en un espacio controlado de laboratorio porque no tenemos las condiciones en este momento y creo que es un buen momento también como les decía para hacer un cambio y pensar que la evaluación no siempre tiene que ser precisamente esa medición del aprendizaje numérico y más bien tratar de procurar una evaluación más formativa pero bueno esa era un poco mi observación con respecto al tema de los cuestionarios las compañeras pueden aportarnos más y de paso nos preguntan que yo sé que esto los va a hacer muy felices se recomienda la técnica de portafolio virtual muy bien creo que ahí agregando lo que dice Nela es también muy importante que bueno si nosotros vamos a hacer exámenes y creo que en hechas en los comentarios hacer preguntas de desarrollo y también tratemos inclusive pueden ser preguntas de desarrollo y también que generemos preguntas que no haya o sea que no haya posibilidades de que yo tenga que hacer un copy paste sino que sea el estudiante que tenga a partir de toda la información que tiene construir una respuesta entonces eso es porque lo que andamos buscando también es un desarrollo cognitivo ¿verdad? como superior bueno dependiendo del nivel en que está el curso ¿verdad? porque yo no puedo pedir cosas digamos muy muy complejas donde necesito que tengan mucho conocimiento a los chicos de primer ingreso porque ahí estamos desarrollando ciertas cosas a uno que está ya en licenciatura ¿verdad? pero nosotros es como y eso que Nela decía de esa posibilidad de pensar una propuesta de evaluación distinta yo creo que se nos está dando las circunstancias ¿verdad? porque además recuerden que la idea es que nos centremos en en el aprendizaje no en el contenido ya yo no necesito hacer una gran cantidad de preguntas sino realmente ¿qué es lo que necesito que el estudiante aprenda? y buscar un medio para poder ponerlo en práctica bueno bueno y si aún así a pesar de las digamos de lo que les hemos estado comentando de la importancia de no utilizar este tipo de de pruebas en este momento si utilizan por ejemplo Google Form ustedes si tienen la posibilidad de hacer ese tipo de limitaciones yo voy a tomar algo que no es un cuestionario o sea no es un cuestionario es es una parte de mi estrategia de evaluación es que mis estudiantes se se autovalúan todas las sesiones entonces yo lo tengo en Google Form entonces por ejemplo ya les voy a les voy a este enseñar vamos a ver bueno vean por ejemplo este si yo si yo voy a la a la configuración yo esto lo podría pasar a lo que es a convertirlo a un cuestionario donde este cada pregunta va a tener una asignación y va a tener respuestas correctas y también puedo utilizar esta otra parte que se llama un modo bloqueado en ese modo ahora sí no van a poder hacer ni control X ni van a poder abrir otras ventanas para poder no sé ver algún tipo de respuesta entonces si digamos si tenemos posibilidades de hacer inclusive se puede programar por este por la limitación de fecha y hora entonces si pueden utilizar ese o sea si existen y si este pueden utilizar ese tipo de este de digamos de estrategias para poder equiparar lo que sería una una prueba una prueba de aula pero que lo más importante en todo esto lo que hablaba Marcy que que las preguntas sean planteadas de una forma en la cual realmente este ustedes puedan ver que que existe un aprendizaje o sea que el estudiante aprendió que el que el estudiante inclusive puede preparar esa respuesta y y que tenga algún algún significado para el mismo estudiante y yo creo que ahí también tenemos que tener cierta de nuevo el tema de la flexibilidad porque ¿qué pasa si yo estoy haciendo el examen y me dijeron tengo de tal hora a tal hora para hacerlo y se me va el internet como pasó ahora cuando estábamos con las presentaciones a mí se me fue así el internet tengo full internet y todo y se me fue entonces yo como estudiante hubiera perdido inclusive puede ser que el avance de lo que hubiera llevado o hubiera perdido y además fue una angustia grandísima de ay no no estoy verdad estoy perdiendo tiempo y todo y ahí yo no estoy evaluando o no estoy dando de chance al estudiante de que me demuestre de una manera qué está aprendiendo o qué ha aprendido con la estrategia sino qué hizo van a salir otras cosas que salen fuera del control entonces yo creo que ahí hay que como que revisar si hay otras estrategias igual ahí comentaban y nosotros hablábamos la necesidad de que yo pueda poner estudio de casos ¿verdad? inclusive si yo voy a hacer este examen el plantearme la posibilidad que este que el examen sean parejas donde el estudiante pueda ir respondiendo y conversando con otro compañero porque tal vez no sé eso puede ser que les baje la ansiedad y permitan construir algo más más provechoso para el espacio que estamos teniendo igual hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar por ejemplo para evaluar esto entonces y otras estrategias que pueden hacer mapas conceptuales pero no nada más que hagan un mapa conceptual sino que hagan un mapa conceptual y que respondan una serie de preguntas generadores que de nuevo no vienen de la lectura sino que vienen y yo evalúo eso evalúo hago una rúbrica hago una lista de protejo donde a mí me permita saber por ejemplo que no es nada más el 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 subir el material y ya sino que tengo que construir el aula virtual nos permite nosotros subir audios nos permite subir videos entonces yo puedo decir generar un foro que no sea de escribir escribir sino que cada estudiante tiene que responder una pregunta a una pregunta generadora por medio de un audio de tantos minutos y además después cada uno tiene que responder también con un audio a ese comentario pero no se puede repetir etcétera es muy valioso ver como los estudiantes también y es una manera que nosotros podemos buscar otra manera de que ellos expresen porque si nosotros estamos en las clases muchas veces ellos lo que quieren es aportar una idea y es más fácil a veces expresarnos con algo o puede ser que yo diga hagan un dibujo hagan una tabla etcétera entonces son diferentes formas de que nosotros lo podemos hacer hay herramientas un montón donde nos permiten también un poquito más de interactividad y nosotros ahí en esa estrategia que es también de mediación cuando tenemos los compañeros evaluamos definimos criterios claros de qué es lo que andamos esperando cuáles son los tiempos si nosotros vamos a hacer un tipo de trabajo donde por ejemplo hay una primera intervención y después viene otra intervención después a partir de la construcción de algo que dijo un compañero tiene que quedar muy claro definidos hasta cuándo tiene tiempo de hacer ese primer comentario construcción ¿verdad? porque yo como estudiante también puedo decir que diga porque a mí me ha pasado ese profe es que no me gusta la actividad porque dependo de otros y no sé qué entonces uno dice una flexibilidad para dar un tiempo para que el estudiante pueda hacer su primer aporte construir y después ellos puedan ir a hacer el otro comentario ¿verdad? entonces vean que es un poco puede ser que nos tome un poco más de tiempo pero si el estudiante tiene ya claras las instrucciones él se organiza ella se organiza y puede llevar a cabo la actividad que nosotros le estamos planteando bueno muchas gracias las compañeras de evaluación este se ha contestado la mayoría de las preguntas relacionadas con evaluación y creo que en algún momento pueden ingresar más y vamos con la parte de tecnologías que en algunos casos también toca el tema de evaluación y de mediación entonces el compañero Rolando y mi persona vamos a apoyar en contestar estas preguntas pero igual los compañeros nos pueden apoyar o nos van a apoyar entonces una de las primeras preguntas es mi primera la estoy usando Teams con uno de mis grupos si he estado subiendo documentos en un apartado que dice archivos pero cuando los estudiantes lo abren dicen que no hay nada esta opción la veo junto a tareas publicaciones que aparece en la parte menú que debo hacer para que ellos puedan ver esos archivos lo otro es que no me gusta que todo lo que publiquen en el stream o chat grupal será que hay alguna forma para desactivar que todo lo que suba se publique tal vez ahí Rolando que es especialista en el tema de Teams nos puede colaborar bueno buenas tardes voy a compartir mi pantalla con Teams para dar respuesta a lo que pide la profesora en este en este ejemplo de Teams que estoy compartiendo en pantalla ahora podemos ver este espacio que la profesora hace referencia de archivos en archivos hay dos digamos dos espacios donde está materiales de clase que materiales de clase es un espacio de solo lectura para los estudiantes y el documento que suba ahí todos lo pueden ver pero ellos no pueden modificarlo y este otro espacio si sube el documento acá utilizando aquí la opción de cargar o inclusive si hace una publicación voy a regresarme en el espacio de publicaciones acá cuando va a hacer sus intervenciones cuando escribe acá voy a anexar un documento el documento que anexe acá en publicaciones pues va a aparecer además de estar aquí en este en este tipo foro que es publicaciones además de estar en este foro va a aparecer aquí en archivos y en este mismo espacio que si pueden editar los estudiantes no digo que sea lo que ocurrió con esos estudiantes pero pudiera ser que sin querer algún estudiante puede borrar aquí un documento que el profesor compartió y pudiera ser la causa que no aparezca en algún momento entre otras cosas había otra pregunta relacionada también con colaboración lo que suben acá en este espacio de archivos que pueden ser de diferentes tipos de documentos pueden editarlo entre todos los estudiantes un poco buscando este tema de colaboración como no solamente entregar un documento que el estudiante va a descargar sino que puedan varias personas o sea varios de los estudiantes que están en ese curso abrir el documento y realizar modificaciones en ese documento inclusive a diferentes horarios porque a veces asociamos a Microsoft Teams a una herramienta solamente para trabajo sincrónico pero no puede ser asincrónico puede ser que el estudiante uno se conectó a las tres de la tarde entró a este documento hizo sus aportes y el estudiante dos se conectó a las ocho de la noche que ya no estaba el primer estudiante hizo sus modificaciones en el documento entonces pueden construir colaborativamente en los diferentes archivos que estamos compartiendo aquí con nuestros estudiantes otra tercera opción además de estas que hemos visto es que acá donde está el signo de más se pueden también adicionar como tabs ahí de este espacio diferentes documentos con cualquiera de estas herramientas que aparecen acá algunas son de Microsoft y otras de terceros los cuales pudiéramos adicionar para también hacer trabajo colaborativo repito son ejemplos de cómo podemos hacer trabajo colaborativo podemos ahí adicionar una presentación en PowerPoint que la podemos seleccionar de lo que tenemos en nuestro espacio o en alguna de los otros formatos que hay acá puede ser también un Excel o un documento Word que queremos generar para poder compartir con los estudiantes y una característica que quiero decir acá es que en muchos casos el estudiante no tiene que tener instalado el software en su computadora si vemos aquí donde dice nuevo yo puedo dar aquí nuevo documento Word voy a ponerle aquí ejemplo estoy trabajando aquí sobre un curso real que comparto con estudiantes del CIDE y ese ese documento que yo creé acá mis estudiantes pueden acceder a él y hacer modificaciones colaborativamente repito aquí yo además de hacer yo indicaciones en el documento pues ellos pueden conectarse y colaborativamente ya sea sincrónica o no podemos hacer modificaciones sobre esta este espacio en el cual repito lo estamos haciendo desde desde nuestro Teams o sea en este caso la herramienta Microsoft Teams nos permite compartir archivos con nuestros estudiantes trabajar colaborativamente con ellos y ellos poder también conectarse en diferentes momentos para modificar esta herramienta vimos tres posibilidades en las que podemos compartir estos documentos con nuestros estudiantes para que ellos puedan modificarlo regreso a la siguiente pregunta Nela gracias ok vamos a la siguiente pregunta este bueno ya Rolando contestó de paso la de equipos en el caso de Teams hay una de en el foro de preguntas y respuestas del aula virtual institucional hay alguna forma en que los jóvenes puedan ver los comentarios de los compañeros sin tener que esperar 30 minutos bueno eso es algo que se puede configurar o sea nuestra plataforma la versión de Moodle que nosotros tenemos para la Universidad Nacional está digamos administrada por nuestro equipo y se pueden configurar los tiempos de respuesta inclusive este espacio que hace referencia a los 30 minutos que es más bien la posibilidad que le da al que hace una intervención para poderla modificar o sea cuando alguien hizo un comentario que puede hacer modificaciones ese comentario antes que sea publicado son parámetros que pudieran ajustarse a diferentes tiempos para esto bueno pudiera si alguien tiene una necesidad puede dirigirnos un correo a nuestra cuenta en la que atendemos este tipo de solicitudes que es ticdocencia arroba una serie y bueno analizaríamos ahí un poco la justificación de esa solicitud y podríamos ver si técnicamente podemos hacerle esa modificación para la persona que lo solicita gracias yo ahí quisiera añadirle este que eso tiene una lógica los 30 minutos en este momento tendrían una lógica para el foro de preguntas y respuestas la idea del foro de preguntas y respuestas del aula virtual es que el estudiante no vea las respuestas de sus compañeros antes que los antes de hacer su primer aporte entonces el ejemplo que yo suelo poner en estos casos con preguntas y respuestas es imaginemos que utilizamos el foro para colocarles una pregunta de un ejercicio de comprensión de lectura digamos que les pusimos hacer una comprensión de lectura y que nos hagan sus aportes a la lectura X pero resulta que está el estudiante que no quiso hacer la lectura y se mete al foro a ver las respuestas de los compañeros y de ahí infiere más o menos de qué trata la lectura y hace su aporte al foro de esa forma en el caso de preguntas y respuestas este el estudiante hasta que no haga su aporte no puede ver los aportes de los demás compañeros si le damos mucho menos tiempo de los 30 minutos el estudiante podría entrar poner un aporte este este marillo y después modificar esa respuesta cuando le salen las preguntas de los compañeros entonces por eso es recomendable que los 30 minutos se mantengan y también para darle espacio a la persona de que si realizó algo tuvo algún error pueda modificar su espacio ok vamos a continuar con las preguntas perdón vamos a continuar con las preguntas de tecnología y viene sobre cuestionarios tengo una pregunta sobre los cuestionarios si se pueden corregir luego de realizados porque hice una pregunta que era de respuesta corta y como las respuestas no eran las respuestas escritas no eran exactamente iguales el sistema las puntuó de forma incorrecta entonces tal vez Rolando nos pueda colaborar con esa respuesta sí de nuevo Moodle tiene la característica que se puede configurar en diferentes escenarios por lo que usted describe o sea uno de los escenarios posibles que es el que estamos utilizando en estos momentos una vez que está iniciado empiezan a responder un cuestionario no permite hacer modificaciones siguiendo la lógica de que no cambiamos las reglas una vez que ya algunos estudiantes han sido evaluados entonces digamos que en el caso que usted está solicitando no es posible en este momento que ya después que usted habilitó el cuestionario empezaron a responder algunos alumnos hacerle cambios a ese cuestionario que involucraría digamos recalcular las respuestas que ya algunos estudiantes han enviado gracias pero este también digamos en el caso de este cuestionario usted podría hacer una calificación manual si el sistema ya le calificó de forma digamos que incorrecta porque los estudiantes respondieron bien pero el sistema se las calificó mal usted puede activar la opción de hacer una calificación manual de esas preguntas y asignarle usted el puntaje que usted considera indicado ok tenemos por acá otra pregunta otra pregunta esta pregunta nos ingresó por el el correo de consultas y un poco ya también Marcela y María Angelina la la contestaron decía espero que estén bien qué pasa si uno envía un examen por Google Forms y cuando el estudiante lo está realizando se cae el sistema él se puede volver a conectar o no sí sí bueno como mismo en algunos ejemplos que puso María Angelina algunos de estas de estas plataformas de Google Forms permiten o sea si en el caso que hay una desconexión el estudiante puede bueno depende como haya sido configurada si se puede nosotros cuando creamos este cuestionario en Google Forms pudiéramos configurarlo como mostró María Angelina en la imagen que permita que puede ese estudiante volver a ingresar en ese documento lo que permitiría que él pueda continuar lo que venía realizando lo que sucede y teniendo un poco la experiencia práctica de lo que nos está pasando en estos momentos de sobrecarga de eso en estos sistemas es que pudiera ser que alguna de las respuestas que ya había dado puedan haber grabado o no entonces eso sí sería que habría que analizar puntualmente porque pudiera ser que el estudiante no logra recuperar todo lo que había hecho entonces tenga que por ejemplo volver a hacer el cuestionario desde el inicio gracias ok gracias a Rolando hay una pregunta más que nos hacen que dice ¿cuál es su opinión en relación a la decisión de hacer clases de manera sincrónica o asincrónica por algún medio para la presencialidad remota? yo creo que en esta creo que podamos tener la intervención de varios compañeros ahí los que quieran colaborar yo sí le diría creo que fue Enrique el que hizo la pregunta esto depende mucho de su planificación como docente de la planificación que hizo para esta situación de emergencia pero además tiene mucho que ver con las condiciones que el instrumento de condición de conectividad de los estudiantes le indica ok si yo tengo un grupo que tengo un porcentaje alto de estudiantes con problemas de conectividad o con problemas de acceso a dispositivos tecnológicos debería considerar con mayor fuerza las clases asincrónicas si dentro de mis estudiantes muy pocos o ninguno manifiestan problemas las clases sincrónicas pueden ser una opción viable sin que sean la única opción porque es importante también que hagamos equilibrios en este sentido ¿verdad? que podamos tener tanto clases sincrónicas como clases asincrónicas y les dejo la palabra a algunos de mis compañeros que me quieran apoyar en este tema sí complementando lo que decía Anela es importante recuerden primeramente tener claro cuál es el objetivo de aprendizaje que yo tengo a partir de ahí yo determino qué modalidad pueda ser más adecuada o no como decía Anela antes de decidir eso yo tengo que haber conocido a mi grupo y ya no sólo por una cuestión de accesibilidad el otro día por ejemplo estaba hablando con una amiga que da clases en otra universidad y ella no puede tener en la mañana la computadora porque el esposo tiene teletrabajo entonces si le ponemos una sesión sincrónica a la una y media de la tarde no va a tener el medio tecnológico para hacerlo inclusive hay estudiantes que tienen una conectividad muy baja y que la única manera de poder ingresar a una ola virtual a cualquier tipo de actividad sincrónica por ejemplo es en la pura madrugada que es cuando la señal de internet puede estar más más fuerte entonces yo lo que creo es que es importante conocer al grupo una vez que conozco al grupo y si sé que tienen la accesibilidad en ese sentido tomar la edición de acuerdo a mi objetivo de aprendizaje que quiero que mis estudiantes aprendan y a partir de ahí pero siempre hay que variar es ideal trabajar recuerden que lo sincrónico nos da la oportunidad de poder por ejemplo Zoom nos da la oportunidad de poder acercar la virtualidad a la gente es decir yo poder a través de la cámara ver a mi compañero a mi estudiante que el estudiante pueda ver al docente pero lo asincrónico me permite también favorecer los procesos de aprender a aprender a favorecer el aprendizaje autorregulado me permite otra serie de cosas entonces cuál es la recomendación que hacemos desde la vicerrectoría bueno pues utilizar ambas siempre y cuando el contexto del grupo así lo permita ok muchas gracias a Beltrán voy a ir viendo algunas preguntas que han estado bueno las compañeros del chat han ido haciendo aportes también que los pueden ir viendo cuando se hablaba un poco del tema de evaluación ahí dieron ejemplos importantes que los podemos tomar en cuenta por ejemplo aquí José Jiménez nos dice promover que los estudiantes hagan un dibujo sobre un tema de clase potencia la participación la intelectividad también los cineforos se les asignó una película y documental y que desde ahí se pueda desarrollar el tema que queremos ah bueno esto nos lo dice don Idalia Alpizar perdón y entonces pues sí ahí nos han dado ejemplos importantes también otro académico más arriba comentaba el tema de estudio de casos que Marcela también lo mencionó y profundizó un poquito en él don Werner Peña nos comenta ¿por qué no ha incorporado en la herramienta sincrónica una herramienta sincrónica como Big Blue Button dentro de Moodle de la UNA o el aula virtual? bueno lo mismo Moodle de la UNA Don Wagner este bueno en algún momento habíamos hecho el análisis de Big Blue Button y tenía algunas situaciones que no cumplían o que no se adaptaban del todo a lo que nos gustaría tener incorporado en el aula virtual como herramienta de videoconferencias como hemos mencionado en varias ocasiones durante esta sesión esta situación nos tomó un poco de sorpresa como universidad teníamos ciertas estadísticas de uso del aula virtual y esta situación evidentemente nos dispara la estadística de uso del aula virtual y uno de nuestros objetivos y de nuestras metas ha sido mantener funcionando todas las herramientas tecnológicas el aula virtual de la UNA está instalada dentro de servidores institucionales que si bien es cierto tienen mucha potencia pues pueden ser un poco más limitados que los servidores que albergan herramientas por ejemplo como Zoom o como Google Meet entonces antes de que se iniciara esta situación lo hemos venido analizando y hemos preferido no sobrecargar el aula virtual con una herramienta de videoconferencias porque el consumo de datos y de ancho de banda que pueden producir no sé imaginemos que de forma sincrónica hayan unos 50 profesores haciendo videoconferencia le puedo decir que en estos momentos hay más de 2.600 cursos activos en aula virtual entonces imaginemos que un número bajísimo sean 50 profesores haciendo videoconferencia de forma concurrente en el aula virtual eso nos podría relentizar el aula virtual y en el peor de los casos hacer que pues tengamos que salga de línea por un momento por la cantidad de consumo de ancho de banda entonces por eso la universidad ha puesto al servicio otra serie de herramientas como Zoom como Meet o como Teams para dar solución a este tema vamos a ver Enrique nos pregunta tienen una entrevista diagnóstica para conocer su accesibilidad digital si don Enrique se hizo una evaluación este y se les envió por correo electrónico a todos los docentes tienen que tener los resultados creo que Marcela tiene más claro este tema de dónde pueden ubicar esos resultados si Marcela nos colabora esos resultados salen del cuestionario que aplicaron desde Consaca se mandó un correo al al grupo de correos de docentes estoy buscando cuál es el título del correo para aquellos que lo puedan buscar y por aquellos que no lo tengan ahí lo que les va a solicitar para identificar esos aspectos digamos a nivel de acceso de cada uno de los estudiantes es el NRC del curso entonces ese es como el código filtro que se utiliza para poder identificar el dato del curso que tengamos a cargo entonces ya les paso el el enlace Ok Enrique para completar lo que consulta Enrique este vamos a ver creo que va a depender de la clase que usted haya planeado así usted puede consultar qué tanta capacidad puedan tener los estudiantes con respecto a la velocidad de internet entonces por ejemplo si usted podría hacer un cuestionario en Google o en la herramienta que usted utilice para comunicarse con ellos para saber por ejemplo cuáles son o sea para saber digamos en qué momento o cuál es el momento que tienen más o menos internet a partir de eso usted planifica si sus clases son sincrónicas o asincrónicas y eso es tan fácil como como mandarles por ejemplo un medidor del internet para saberlo y listo o sea no necesita una una entrevista exhaustiva para conocer este lo que realmente este necesitan los estudiantes a este nivel técnico sobre todo con solo que digiten en el navegador medidor Colby pueden tener yo no quería hacerle propaganda sí pero han sido buena gente han sido buena gente ok medidor Colby este y ahí pueden tener un medidor de internet de la velocidad de wifi en este caso sería wifi bueno creo que de momento esas son las preguntas vamos a ver si esas son las preguntas que nos ingresaron por medio del chat ah Beltrán Beltrán ibas a hacerlo de Zoom verdad nos ibas a hacer el ejemplo de Zoom perdón lo que les decía comentar es que cuando les había comentado las actividades interactivas en Zoom estábamos averiguando y si es posible digamos la licencia que tiene la universidad cuando uno es anfitrión si permite hacer salas de grupos en Zoom y por lo tanto podemos utilizarlo como una herramienta interactiva inclusive como nos decía doña Rosemary ahí en el chat uno puede ingresar a los diferentes grupos para ver que están trabajando y lo podemos utilizar entonces si es si es factible lo único es que cuando uno entra a Zoom como anfitrión tiene que ir a configuración y tiene que configurar que tiene que darle check para que le permita crear grupos dentro de la plataforma Zoom nada más era eso ok muchas gracias Beltrán perdón me acabo de percatar que hacía falta una pregunta que hizo doña Giselle que dice que si alguno me puede sugerir un examen para sintaxis con un grupo de 30 estudiantes una oración dos oraciones sería un caso y todas las demás y todas las demás no sé si alguno de los compañeros entiende la pregunta o si como ya quedamos un poco menos en el espacio si doña Giselle le damos el espacio que nos abra el micrófono y nos clarifique la pregunta yo no sé si yo si yo lo que comprendí es por ejemplo que es es como como se hace un ítem de de selección me parece que eso es al poner todas las demás no ahí está doña Giselle cuéntenos doña Giselle cuéntenos creo que ahí pusieron en mayúscula o sea bastante la llamada la atención este lo que son los exámenes ¿verdad? y entre eso que se use casos pero ¿cómo hago yo para hacer un examen o más bien estudio de casos en sintaxis? o sea puedo hacerles una oración dos oraciones que la analicen muy bonito pero todos los demás todos los demás entonces son muchos aspectos que se tienen que analizar que el sujeto tipo de sujetos que los verbos que tipo de verbos que el tipo de oración que los complementos que esto que lo otro que la verdad ok es un caso pero no sé o sea realmente yo ya lo hice lo hice en Google solo que una parte sobre el análisis sintáctico si tuve que hacerlo que le tomaran foto lo escribieran lo hicieran y le tomaran foto y me lo mandaran esa fue la solución que encontré pero realmente nada implica que no este hayan copiado que no se los hayan pasado aunque hice cuatro cuatro de Google cuatro ejemplares para que estuvieran bastante revueltos y variados y todo eso es listo listo muchas gracias doña Giselle si era más una reflexión de su situación este yo creo que a ver de vuelta a lo que decíamos al inicio verdad esta es una situación distinta y yo creo que algo muy importante es reflexionar con el estudiante antes de realizar la actividad porque es muy probable de como dice usted nada me garantiza que no se hayan copiado ok no nada nos garantiza eso pero es importante reflexionar con ellos ustedes son estudiantes y están acá por pasar el curso o están acá porque van a graduarse como profesionales en determinada área del conocimiento ustedes creen que es este ético y moral que pasen el curso copiando o transmitiéndose las respuestas entre estudiantes entonces tal vez un poco generar esa reflexión entre los estudiantes para que por lo menos sientan esa esa conciencia por ahí y si bueno pues usted lo ha hecho muy bien ha buscado sus formas ha hecho cuatro formularios de google les ha pedido que le envíen situación sus respuestas por fotografía tenemos que echar mano de las herramientas que tengamos y no solo me refiero a las herramientas tecnológicas a las herramientas que tengamos en este momento no sé si algún otro compañero le quiera aportar en algo ok vamos a ver por acá alguien nos dice es importante tener presente que cuando se tiene en el aula estudiantes con discapacidad auditiva el docente debe hablar mucho más lento para que este le dé seguimiento sí tenemos que ser muy considerados con el tema de los estudiantes con discapacidad auditiva en el espacio de autoaprendizaje que les mostré al principio también hay una guía que desarrollamos ahí en la parte de mediación pedagógica hay una guía que desarrollamos para en el caso que tengan estudiantes con discapacidad visual bueno este vamos a ir haciendo el cierre de esta sesión de manera personal y en nombre de la unidad de evaluación mejoramiento de integración tecnológica en la docencia de la vicerrectoría de docencia yo les quiero dar las gracias a los que han participado de esta sesión en realidad sus preguntas han sido súper enriquecedoras creo que tanto para los otros compañeros como para nosotros mismos este nos dan insumos de por donde debemos seguir trabajando en procesos de apoyo para el personal docente para que completemos este ciclo para afrontar lo que venga durante el año yo quiero felicitarlos a todos y todas ustedes porque yo sé que esta situación no ha sido sencilla porque yo sé que nos ha tocado desaprender reaprender que nos ha tocado adaptarnos a una situación de cambio muy fuerte y en un tiempo muy rápido pedirles que reconozcan mucho a sus estudiantes que los motiven mucho porque ellos están pasando también no por un curso sino por cuatro cinco cinco cursos este que les den mucha mucha motivación y este pues darles las gracias les doy un segundo a cada uno de mis compañeros no, no, un segundo para que se despidan de cada uno de ustedes empezamos por Beltrán bueno nada más darles las gracias por participar en este espacio recuerden que para la vicerrectoría es un placer poderles apoyar en este proceso recuerden que tenemos dos cursos electrónicos para comunicarse con nosotros no sé si Aranela los va a recordar y estamos para servirles y muchas gracias por su participación y para mí ha sido un placer poder compartir esta tarea con ustedes muchas gracias recordanos el correo de pedagogía porque no lo tengo fresco ok el correo de pedagogía es apoyopedagógico arroba una punto serie ok todas las consultas que tengan que ver con mediación pedagógica y evaluación para los aprendizajes las vamos a resolver a través de ese de ese correo ok vamos a colocarlo aquí en el chat ok María Angelina bueno de mi parte muchísimas gracias yo sé que hay consultas que son sobre todo en evaluación que son muy específicas pero igual ahí les dejamos los los correos para que ustedes puedan realizar esas consultas yo sé que algunas personas han enviado consultas a nuestros correos personales y hemos tratado de contestar la mayoría de estas y las que no hemos podido les agradecemos mucho que las reenvíen a este a este correo para que sea más fácil poder responder y gracias a todas y a todos gracias Mari Marcela listo bueno yo creo que solo queda darles gracias yo creo que gracias más bien por ingresar a la sesión darse la oportunidad también de plantear las preguntas no es algo sencillo para para todos yo creo que aquí es aprender verdad de todos aquí vamos aprendiendo ayudando y y ser receptivos de lo que está pasando verdad entonces esperamos que les haya sido bastante provechoso para nosotros fue bastante provechoso y quedamos al tanto de cualquier duda que ustedes tengan y Rolando bueno muchas gracias a todos los participantes siempre aprendemos juntos en actividades como esta y bueno también como la dirección de correo TIC TIC docencia o sea TIC docencia arroba una serie está a la disposición de todos para cualquier consulta que tengan en el tema de tecnologías para la docencia pues es un placer para nuestro equipo poder ayudarles en las dudas que podamos aclarar muchas gracias bueno muchas gracias a los compañeros recordarles que la sesión se va a subir al YouTube de la Vicerrectoría de Docencia ahí tenemos también todos los webinars que hemos impartido en temas de tecnologías hay webinars de habla virtual de Microsoft Teams y y algunos de reflexiones pedagógicas de incorporación de la tecnología entonces ahí hay una lista de reproducción que que es de seminarios y ahí pueden encontrar todos los seminarios ahí vamos a colocar esta grabación a partir de una hora más o menos que la podamos subir les damos las gracias a todos y que tengan una feliz tarde a partir de la verdad de la verdad que nos hagan la verdad nos hagan la verdad Gracias.